¿Recuerdan en su niñez haberse topado con un juego donde tenías que formar un equipo de 3 o 4 peleadores para retar a tus amigos a divertidas batallas? Así es, estoy hablando de King of Fighters. SNK Playboy nos entregó hace un par de años el último episodio en esta franquicia llamado The King of Fighters 13, que es una de las mejores en esta serie. King of Fighters nos permite hacer equipos de 3 peleadores para enfrentarnos a diferentes equipos. La jugabilidad es una de las más rápidas y fluidas en toda la franquicia, conservando la esencia de las primeras ediciones. Hay elementos que hacen más divertida tu estrategia de pelea. El Drive Cancel te permite cancelar la ejecución de un movimiento mientras está en marcha para hacer otra técnica, haciendo de tus combos más impredecibles. Los movimientos EX son los movimientos especiales que haces siempre pero con más fuerza y poder, similar a los que ves en Street Fighter IV. ¿Recuerdas los famosos quintos? Esa técnica tan asombrosa que podía definir tus peleas. King of Fighters presenta el Neo Max, que es una técnica mucho más poderosa que puede otorgarte la victoria o darte una dolorosa derrota. Los modos de pelea son simples. El clásico Arcade Mode, donde tienes que derrotar a varios equipos hasta llegar con el jefe final y luego ganarte un video final o ending. El Story Mode, que conforme peleas con diferentes equipos, te otorga escenas de la complicada y confusa saga de Ash Crimson. Y el Versus Mode, donde puedes retar a tus amigos o al mismo juego en peleas de equipos o de un solo peleador. Los equipos de peleadores se conservan de las primeras ediciones, teniendo equipos clásicos como el equipo Japón, Fatal Fury, Hour of Fighting, el equipo de las mujeres y hasta el equipo de Gyori del 96. Para los fans que abandonaron esta franquicia, es muy buena opción para rejuvenecer esa pasión. Y si eres nuevo para King of Fighters y estás cansado de las entregas que te está dando Capcom, entonces dale una oportunidad al Rey de los Peleadores.